Muy bien, bienvenidos a Salcón y Grijalva, de aquí de Pueblo de Áramo, Sonora. Tenemos un programón de carreras parejeras, nosotros somos Fotofinch del Río. Muy bien, esta va a ser nuestra primera Carrerona, este es el Wilson, Wilson de la Cuadra de los Amigos, Señor Divino, hará su carrera por el carril izquierdo, Wilson. Y Ramón es el Jockey. Este ejemplar es 440, de acuerdo a la isla de Adenaco y Grande. El Pachuquito es el Jockey. Esta primera carrera de la tarde se impacta en una distancia de 175 metros. En general, amigos aficionados, con el conocimiento de ustedes, todas las carreras, bueno, cuando menos 10 carreras están... Muy bien, ahí va el 440 con el Pachuquito, con Sergio Moreno. Ahí va el Wilson con Sergio Terán, Ramón Terán, Ramón Chesco Terán. Ahí van los dos ejemplares y con esa imagen a los Chutis, que gane el mejor. Ahí van los dos ejemplares. Y arrancan. Con una diferencia a favor del carril de izquierdo, hasta este momento no. El derecho viene... Viene el derecho. Un 19 de marzo, presente lo tengo yo, el Rocío de la Sierra. En San Fernando jugó. Los caballos que corrieron. No eran grandes ni eran chicos, el Rocío de los pobres. Y en la alazampe de los ricos. Gritan los de Mocorito Corta de gas de dinero Aquí sobran diez mil pesos Al alazán por ligero Muy bien, esta es la taquera La taquera es de la jugada Happy Ranch Ocupa el carril derecho a la taquera Con Héctor Montenegro Este es el milagro El milagro de la cuadra de los primos Carril izquierdo con Ramón Terán Atención a funcionarios Por una cortesía y encargo especiales De gradillas, moto, implementos Todo en herramientas para corte Plantas eléctricas Sopladoras Carril derecho, el cajón número tres La taquera Y arranca Vamos a ver qué es lo que pasa En esta segunda carrera Es una carrera que entró Como emergente Contestan los de Mocorito Basta de tanta algaratá Se nos acabó Se nos acabó el dinero Nos quedan bueyes y vacas El corredor del rocío Hombre de mucho valor Si esta carrera la pierdo No vuelvo a ser corredor No vuelvo a ser corredor Al que corrió el alazán Le decían el diablo verde Vayanme formando el cuadro Si esta carrera se pierde Salón para la gente De Guanchorreis Sacateca De Francia De Sanitrío Cabuchote Chiquihuit Tornel De Tongos Sacateca Muy bien Este ejemplaz Hitman De la cuadra Happy Ranch Héctor Montenegro En la Albarna Por el carril izquierdo Este es la Barbie La Barbie ocupa Carril derecho Barbie Carril derecho De la cuadra Primo Sea Divino Carril derecho Ramón Terán Ramón Chasco Ramón Chasco Salida Vámonos Vámonos Venganos Vámonos Firmenos De esta vez Quiro Permítate Quiro Postre Aaaaaaah Que La Di ¡Vamos! Nos quedan bueyes y vacas El corredor del rocío Hombre de mucho valor Si esta carrera la pierdo No vuelvo a ser corredor Al que corrió el alazán Le decían el diablo verde Vayanme formando el cuadro Si esta carrera se pierde El último se adivinó Gana su ejemplar party Su mesa por un lado A mi lo que más me puede Veinte reales que ha apostado El rocío ya se va Se lo llevan pa' la sierra Anda vete desgraciado Vete a robar a tu tierra Este es de la cuadra Ceiba de Mazatán Es la colorada Es la colorada Coronado Morralito Dutch Para carros importados y del país Las fuertes Las fuertes Los fuertes Las fuertes La pared es roja, ahí va colorada y con esa imagen a los chutis. Que ganen bien mejor. La pared es perdiada, aquí va colorada. ¡Ay! ¡Vamos a descuérdense! ¡Vamos a descuérdense! ¡Y arranca! ¡Una carrera, señoras y señores! La que está aproximándose a la línea de la América, vamos a ver... ¡Vamos a descuérdense! 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 ¡De Jotere y Durango! ¡Que si es de mi tío! ¡Los enlantes se trajeron a un hermoso portío! ¡Que por cierto le dijeron! ¡Te llamarás Palomino! ¡Era un hermoso caballo! ¡Corona y tiene volar! ¡En todas las coleaderas! ¡Ya está en las grandes charreadas! ¡El Palomino le jugaba! ¡Vamos a descuérdense! 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 Es Jesús Santillón Por el carril derecho Este es Moro Chueco Moro Chueco, carril izquierdo Ernesto Granillo Este es el chocis Ahí va el niño Ahí es Moro Chueco Tienes que imaginaros Chutis Que gane el mejor ¡Cierra la puerta! ¡Cierra el fuerte! ¡Cierra, cierra! ¡Púselo! 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 ¡Bien! 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 Y no arrancan, vamos a ver, el Moro viene haciendo su lucha, al igual que el Niño. Año del 91, el venciador de gloria, murió el número uno, quién sabría por qué sería, nunca jamás habrá uno, en todas las rancherías. Adiós, dice su amigo, que me compuse el corrido, cuando no te querés, salierás y el solitío, vas a hacer a un caballo, del pelo del palomino. Y ahí le va con Marat Romero, desde el popolito que narraba viejo, que le va conmigo a Marquilas, ay, 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 y que suene la marquilita por este, ajá. Y ahí le va con Marat Romero, desde el popolito que narraba viejo, que le va conmigo a Marquilas, ay, 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 y que suene la marquilita por este, ajá. Y ahí le va conmigo 5F, que es el verso que está benísimo, con 19 de marisón, recién te lo digo yo, el caballo de los pobres. En San Fernando corrió, los caballos que corrieron. Y ahí le va conmigo 5F, que es el verso que está benísimo, con 19 de marisón, recién te lo digo yo, el caballo de los pobres. Y ahí le va conmigo 5F, que es el verso que está benísimo, con 19 de marisón, recién te lo digo yo, el caballo de los pobres. Y ahí le va conmigo 5F, que es el verso que está benísimo, con 19 de marisón, recién te lo digo yo, el caballo de los pobres. Mientras que el Diablito, su oponente, cuadra Ceiba de Mazatán, con Flavio García al mando, por el carril izquierdo. Repetimos, Sato, cuadra y mata, Ramón Ortuño, carril derecho. Diablito, Ceiba de Mazatán, Flavio García, carril izquierdo. Así es, como lo dijo el señor Manuel Torres, el Diablito, con Flavio, ocupa el carril izquierdo. Y el Sapo, con Ramón Ortuño, de la Juárez y Pana, carril derecho, Aldebaran. Es una distancia en 200 metros. Y el Sapo, con Ramón Ortuño, de la Juárez y Pana, carril derecho, Aldebaran. Ahí va el Sapo, ahí va el Diablito, nuestra carrera celular, aquí en el Coni, Vigalva, después de Ramón. Ahí van los ejemplares, con esa imagen, van los chutis. Y ganen el mejor. Interesantes estos momentos, amigos aficionados. También se acercan, pero no se tocan. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. El rodillo de los pobres y el alaza de los ricos. Gritan los de Pocorito, con tal de gastar el dinero, aquí sobran diez mil pesos. Al alazán por tijero, contestan los de Mamboa. Basta de tanta algarata, se nos acabó el dinero, y nos quedan huelles y vaca. Hoy viene la que sale la espaca, vuelve lo que tenemos ahora. Y que sale la espaca, vuelve lo que tenemos ahora. Saco, vuelve tres, cuatro, saco, caballo. Y que sale la espaca, vuelve lo que tenemos ahora. En sus puertos, en sus caras, en sus opiniones. ¡A la nœudña! ¡Gracias! Venga, 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 venga. ¡Sí que venga, venga! Sí que venga, 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 venga. Se quedó atrás el ligero, y ya se llevan al ropío. Se lo llevan para la sierra, anda y vete desgraciado. Vete a robar a tu tierra. Vete a robar a tu tierra. Y como yo lo inseguro, resulto muy cordón. Geronito, mi caballo, era mi amigo. Muy bien, este ejemplar es mexicana. Mexicana se la acuerda, se iba de Mazatán. Hará su carrera por el carril derecho, lleva en sus riendas a Flavio García. Mexicana. Este es Choki, Choki, carril izquierdo, de la cual el zumbido. Ramón Arduño, el Choki. El Mezquite Sombreros en Hermosillo, de Refaccionaria Azteca también en la capital. Y de Gradillas Boto Implementos, informamos las posiciones de los caballos para esta carrera. Ahora, tenemos que el Choki de la cuadra Ivana, bajo la rienda de Ramón Orduño, hará su carrera por el carril izquierdo. La mexicana, también conocida como la Conalele Sherman, por el carril de Vara, carril derecho, cuadra Ceiba de Mazatán, el Choki, cuadra Ivana. Así es que tenemos al Choki por el izquierdo, Ramón Orduño. La mexicana, o la Conalele Sherman, por el carril de Vara, carril derecho. La mexicana, o la Conalele Sherman, por el carril de Vara, carril derecho. La mexicana, o la Conalele Sherman, por el carril derecho. Y a Redman. Son caballos adultos, ahí vienen. Están sujetos a la regla de 0 a 20 en la salida. El Cielo, el Cielo. Es el que llega con la frontera. Confirmamos el resultado y nos sujetan con más. Un caballos adultos, un caballo cualquiera. Y como yo lo hice mío, resulto muy corto. Fueronito, mi caballo, será mi amigo más bien. Ligerito, con el rayo, será de muy buena ley. Hacia abajo tu chiquera, y en el potero quedó. Hacia abajo tu chiquera, y en el potero quedó. Hacia abajo tu chiquera, y en el potero quedó. Hacia abajo tu chiquera, y en el potero quedó. Hacia abajo tu chiquera, y en el potero quedó. Hacia abajo tu chiquera, y en el potero quedó. Hacia abajo tu chiquera, y en el potero quedó. Hacia abajo tu chiquera, y en el potero quedó. Gabriel Grijalva es el Chocchi. ¡Estoribio! La Teniente con Flavio, carril derecho. Con una distancia en 150 metros. Ahí van los dos ejemplares y con esa imagen a los Chutis. ¡Llegan el mejor! ¡Vámonos! 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 150 metros de esta carrera. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y arrancan, se abren los dos ejemplares. En carrera Torillo aparentemente, en carrera Vierna, señores. Y en el derecho. ¡Vámonos! 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 De Kentucky a Oklahoma, de su vaso un potrillo. Alejandro lo compró, para el capricho de su hijo. Y así llegó hasta Puebla, a que hermoso potrillo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!